David Cameron condena la amenaza de huelga en el aeropuerto de Heathrow. A una semana del inicio de los Juegos Olímpicos, ya llegan los atletas que competirán por la gloria olímpica. El 80% de los visitantes llegará a Londres por este aeropuerto, que podría haberse sumido en el caos. Recortes salariales y reducción de personal son las causas de la protesta. Siete de cada ocho miembros del sindicato mayoritario del sector no ha votado por la huelga. Sería vergonzoso ponerse en huelga y afectar al desarrollo de las olimpiadas. El sindicato de servicios públicos y comerciales ha denunciado recortes y una reducción de personal que califica de imprudente e irresponsable en los controles fronterizos. Un 57% de los representantes sindicales del sector apoyaría un movimiento de huelga. Mientras que el 75% se inclina por otro tipo de acciones.